Buenas a todos, mi nombre es Cristina Hunefeld, trabajo para la Universidad de California en San Diego y he investigado la microhistoria, la historia local durante los últimos 40 años de mi vida y sé a estas alturas del camino que narrar la historia desde las localidades es un acto muy importante y necesario porque la forma en que nosotros hemos concebido la historia es una historia que solamente nos habla de héroes y de grandes militares, pero no nos dice nada acerca de las capas populares, de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos entonces yo los invito desde una perspectiva local a narrar la historia de cómo se recuerda la independencia y cómo fue la independencia, porque el recuerdo es tan importante como lo que efectivamente sucedió eventualmente, cómo se puede reconstruir entonces mi pedido de corazón es que por favor se dediquen a narrar la historia consultando con sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos para ver qué es lo que pasó en la misma independencia pero sobre todo las consecuencias de esa independencia desde su situación actual los invito sinceramente a participar de esta gran iniciativa gracias 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 por ver el video.